Hola, en este vídeo hablaremos de la casi extinta lengua Karuk. El Karuk o Karok es una lengua casi extinta proveniente de la tribu Karok, que está ubicada al noroeste de California, Estados Unidos. Por ser una lengua de una tribu pequeña, no son muchos los hablantes que quedan de ella, ya que tuvieron que adaptarse y aprender el idioma inglés, que es, quedando hoy en día menos de una docena de individuos capaces de hablar esta lengua. El Karuk es considerada como una lengua aislada. Esto se puede deber principalmente a que la tribu Karok fue considerada en su tiempo como la tribu más desarrollada del norte de California. Eran independientes a otras tribus y pocas veces intentaron colonizarlos. Además, tampoco se les consideraba violentos. Cabe destacar que, a diferencia de otras tribus cercanas que fueron colonizadas a la fuerza por Estados Unidos, los Karok firmaron un tratado que les permitió formar parte del país. Aquí podemos ver algunas imágenes de la tribu Karok. A pesar de lo dicho anteriormente, hoy en día algunos estudiosos de la lengua creen que puede estar relacionada con la familia de las lenguas jocanas, debido a que geográficamente se encuentran cerca y comparten algunas similitudes al hablar. El tipo de lengua al que pertenece el Karuk es el morfológico, ya que tiene una gran cantidad de morfemas. Los verbos llevan un sistema persona-marca complejo, donde sujeto y objeto están marcados en varios prefijos. Esto quiere decir que, dependiendo del sujeto y el objeto al que el hablante se refiera, hay un prefijo para ambos, indicativos, ya sean positivos o negativos, así como un prefijo para el estado de ánimo potencial que el hablante quiera entregar. Se alargan las vocales si se utilizan cuando A está al lado de I o U. También utiliza acentos en las vocales que pueden sonar de forma diferente en cada palabra, por lo que el idioma es difícil de aprender. En cuanto a la descripción fonológica del Karuk, este tiene cinco vocales donde A, I y U tienen formas cortas y largas, mientras que E y O solo son en la forma larga. Tiene 16 consonantes y no presenta modificaciones como globalización o labialización, algo muy inusual para un lenguaje de California. Por el poco conocimiento y la baja cantidad de hablantes, es muy difícil encontrar datos e imágenes sobre su escritura o alfabeto. Sin embargo, en cuanto al diccionario Karuk, se puede concluir, según estudios del lingüista estadounidense William Bright, que tiene muchas menos palabras a diferencias de la mayoría de las lenguas actuales, como en el español, ya que en una sola palabra de la lengua Karuk puede significar una oración en el español. Por ejemplo, la oración en español, hurra, me alegro de verte, que se dice de la siguiente forma en la lengua Karuk. Se oye mucho más corto, ¿verdad? Otra diferencia existente entre estas dos lenguas y que guarda relación con la diferencia dicha anteriormente, es que el Karuk le entrega un significado mucho más profundo a cada una de estas palabras. Bueno, esperemos que haya quedado clara esta información sobre esta lengua. Quiero concluir manifestando que personalmente siento que es muy importante rescatar estas pequeñas lenguas antiguas y únicas, y no dejar que se pierdan por completo, ya que en ellas se pueden esconder muchos hechos de historia y cultura de quienes pisaron y forjaron esta tierra antes que nosotros. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado.